Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ya estamos de vuelta, vamos a tratar un tema hoy, el tema de la Unión Europea, ¿vale? Sabéis que lo estamos estudiando y nos está resultando un poco complicado y eso lo vamos a solucionar, ¿vale? Venga, prestamos atención, vamos a ver primero un poco la historia de la Unión Europea y luego veremos las instituciones que la forman, ¿vale? Venga, pues empezamos, somos europeos, como sabéis, formamos parte de Europa Unida y ¿cuándo comienza esta idea de una Unión Europea, vale? Pues la primera experiencia data del 1951, ¿vale? Cuando seis países se unieron con una Comunidad Europea del Carbón y del Acero, ¿vale? Una unión, una alianza para intercambiarse estos bienes, el carbón, el acero, ¿vale? Sin pagar tasas a la hora de pasar de un país a otro. Los países fueron Francia, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Italia y Luxemburgo, ¿vale? Perfecto, ahí veis la bandera que tenían con las seis estrellas, una por cada país, ¿vale? Y esto es importante, ¿por qué? Porque ya es el primer atisbo de unión en Europa y estos mismos países, atención, ¿cuándo nace la Unión Europea? Pues estos mismos países son los que forman el inicio de la Comunidad Económica Europea, que es como se llamó la Unión Europea al principio, ¿vale? En 1957, estos seis países, repetimos, Francia, Alemania, Países Bajos, Bélgica, Italia y Luxemburgo, se unen para formar la Comunidad Económica Europea, la CEE, ¿vale? En el tratado de Roma, se unen en Roma y dicen, bueno, pues este tratado que teníamos vamos a hacerlo más fijo y vamos a intentar abrirlo a que en el futuro otros países puedan entrar y hacerlo más amplio, no solo para el carbón y el acero, sino más amplio, para todo el tema económico, para que nuestra economía crezca, formamos una economía unida para que todos nuestros productos puedan pasar de un país a otro, ¿vale? Así, ¿y qué pasa? Que desde este momento los demás países europeos quieren unirse para hacer una unión más fuerte, dicen, hombre, si aquí está el futuro. Y este es el momento importante, 1957, Comunidad Económica Europea. Y os podéis preguntar, ¿y cuándo entra España en esta Unión Europea? Porque hasta ahora no lo hemos visto. Bueno, pues, tendremos que esperar hasta 1986. Y no entramos solos, ¿eh? Entramos con Portugal también. Entramos en la Comunidad Económica Europea. Después de mucho pensarlo, de muchas negociaciones, ¿vale? Con los miembros de la Unión, entramos. Y, bueno, es un gran avance para nuestra economía, ¿vale? Y otro momento importante que tenéis que saber, porque esta Comunidad Económica Europea, hay un momento en que se transforma en la Unión Europea, que es como la conocemos ahora. Y ese momento fue 1992. En 1992, la Comunidad Económica Europea pasa a llamarse la Unión Europea, por el Tratado de Maastricht. Maastricht es una ciudad de los Países Bajos, ¿vale? Y, bueno, se unieron todos los Estados miembros y decidieron cambiar esta unión. ¿Por qué? Porque ya no era algo económico. Era algo social, algo político, ¿vale? Ya se iba a legislar, se iba a unir, no solo para una bonanza de capital, sino también para poder, para que todos los ciudadanos de Europa pudieran circular libremente, visitar unos países, visitar otros. Y, en este momento, empiezan la idea de quitar las fronteras. Esto es muy importante, ¿vale? Una idea muy bonita. Bueno, seguimos. ¿Y cuándo empezó a usar? Empezamos a usar el euro, que es la moneda que estamos usando. Vosotros ya habéis nacido con el euro, pero hay algunos que no nacimos con el euro, porque, como veréis, el euro comenzó a usarse el 1 de enero de 2002. Es verdad que hubo un año anterior que estuvo conviviendo con nuestra antigua moneda, que era la peseta. Pero, oficialmente, y sola en España, bueno, en todos los países, en 12 países europeos, entró el 1 de enero de 2002, ¿vale? Desde entonces, manejamos euros. En 12 países europeos, en 2002. Pero, actualmente, no son 12. Son 19. Porque la Unión Europea ha ido creciendo, ¿vale? Va creciendo, hay países que quieren entrar, y, bueno, se le hacen una serie de pruebas, y al final, pues bueno, puede pasar. En 2007, fecha importante también, en 2007 es cuando la Unión Europea establece las instituciones que vamos a estudiar ahora. En el Tratado de Lisboa, que sabéis que es la capital de Portugal, exacto, se adoptan las siguientes instituciones. ¿Estáis preparados para verlos? Venga. Las instituciones, igual que en España teníamos divididos los tres poderes, pues algo parecido pasa en Europa, ¿vale? Vamos a empezar por uno de los tres poderes. El poder legislativo. El poder legislativo es el que se encarga de legislar, de hacer la ley, ¿vale? De hacer las leyes. Y hay dos cámaras en este poder, ¿vale? Que son el Consejo de Ministros de la Unión Europea y el Parlamento Europeo. Estas dos cámaras se encargan de decidir las leyes europeas. El Consejo de Ministros lo forma un ministro de cada país miembro de la Unión. En este caso, ahora mismo son 27, ¿vale? Y el presidente de este consejo va cambiando cada seis meses. Ahora mismo le toca al ministro croata. Y dentro, en julio, entra uno nuevo, ¿vale? Así se asegura de que todos los países tengan oportunidad de ser presidentes, ¿vale? Y luego, el Parlamento Europeo está formado por 705 miembros. Un montón de gente, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay representantes de todos los partidos políticos que tienen representación, más o menos, en cada país en Europa. Imaginaos la reunión que tiene que ser allí con 705 parlamentarios allí, ¿vale? Actualmente, el presidente es un francés. Se llama David Sassol, ¿vale? Y bueno, como casi todo, el Parlamento Europeo está en Bruselas, ¿vale? Casi todo digo porque casi todos los edificios de estas instituciones que vamos a ver están en Bruselas. Es un poquito el centro de la Unión Europea. Es uno de los miembros fundadores también, Bélgica. En fin, pasamos al Poder Ejecutivo. En el Poder Ejecutivo también podemos distinguir dos cámaras, dos... Sí, dos cámaras. El Consejo Europeo y la Comisión Europea. El Consejo Europeo es muy sencillo. Está formado simplemente por los presidentes de cada país miembro de la Unión. Es decir, ¿cuál es nuestro representante en el Consejo Europeo? Pues nuestro presidente. En este caso, Pedro Sánchez. Cuando haya elecciones, si cambian, pues será otro, ¿vale? Han ido cambiando. Eso es. Ese es nuestro representante en el Consejo Europeo. Y las reuniones de este Consejo se hacen, como no, en Bruselas. Ya os he dicho que en Bruselas está casi todo. Luego, el Consejo Europeo está formado por los presidentes, pero la Comisión Europea está formado por comisarios, ¿vale? Y son comisarios uno por cada país. Y también la presidencia va cambiando. Se elige al presidente. En este caso, es una señora que se llama Ursula von der Leyen, que es alemana, ¿vale? Y esta Comisión Europea, ¿de qué se encarga? Pues se encarga de proponer leyes. Proponer leyes a los que hacen las leyes, que son del poder legislativo, ¿vale? El Consejo de Ministros de la Unión Europea y el Parlamento Europeo, que son los que hacen la ley, reciben propuestas de la Comisión Europea, ¿vale? Ellos ven, dicen, uy, hay un problema y no está regulado. Pues vamos a pasarlo al poder legislativo. Y ellos se encargan de crear una ley o una norma para regular eso, ese aspecto, ¿vale? Sencillo. Poder legislativo, Consejo de Ministros Europeo, Parlamento Europeo. Poder ejecutivo, la Comisión Europea y el Consejo Europeo. Y ahora vamos al tercer poder que le falta, que es el poder judicial. Poder judicial, exactamente. Y el poder judicial, solo hay una instancia aquí, es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es decir, una cámara con jueces de todos los países. Es decir, un miembro, un juez de cada país. Forma este tribunal, ¿vale? Y se encarga, pues, de asegurar de que se cumpla la ley. De asegurar que se cumpla la ley, ¿vale? En el territorio de la Unión. Si hay un tema que tiene que ser tratado a nivel europeo, pues, es este tribunal el que lo trata. Y ojo, porque este tribunal no está en Bruselas, como casi todo. Este tribunal está en Luxemburgo. Luxemburgo, que es un país muy pequeñito, pero que, como sabéis, es uno de los fundadores de la Unión Europea, ¿vale? Y eso es todo. ¿Qué queréis que os diga? Es bastante sencillo. Si lo repasáis, es sencillo. Podéis ver otra vez el vídeo. Tenéis la línea del tiempo copiada en el cuaderno, las fechas importantes, las instituciones. Si tenéis algún problema, escribidme y yo intento solucionarlo, ¿vale? Bueno, a ver si os ha quedado claro. Espero que sí, ¿vale? Chicos, hasta la próxima.